Ahora quien está pasando por inconvenientes en estos momentos es el conductor Arad de la Torre y hoy en Famous Close Up te estaré platicando un poco más sobre esta información. Según lo que llevó a que el conductor se vea en aprietos, fue que un ex empleado que trabajaba con él era su chofer, abrió un proceso legal hacia Arad ya que el conductor lo despidió sin razón alguna. José Salazar quien es el ex empleado habría hablado sobre este caso con el medio TV Notas y fue allí donde dio a conocer que abriría un proceso legal hacia el conductor ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México pero al parecer en ese lugar esconden el expediente y no le notifican nada a Arad. Otra de las cosas que daría a conocer José Salazar es que estuvo trabajando para Arad como chofer durante un año y pudo notar que el actor y conductor era un poco grosero, siempre tenía inconvenientes y hasta en ocasiones Arad lo trataba muy mal, sobre todo cuando le llamaba la atención. José Salazar afirmaría que no solamente era chofer del conductor, sino que también hacía otras tareas como verificar que todos sus carros estén en buenas condiciones, tanto de limpieza como mecánicas, pero no solamente José se encargaba de vehículos de Arad, sino que también le hacía trabajos de electricidad, plomería, le hacía citas con proveedores y entre otras cosas. Hasta en un momento en la casa de Arad dejaron de haber personas de servicio y José Salazar se tuvo que encargar de la limpieza hasta de hacerles comida. José sería contratado en febrero del 2018 y en noviembre del 2019 fue que Arad lo despidió, pero no le daría la liquidación que correspondía en ese momento de acuerdo a la ley. José afirmó también que en ocasiones le habrían dicho cosas para que no hiciera nada. Según José, cuando pasó lo del despido, el propio Arad le dijo que si quería podría abrir un proceso legal hacia él, que eso de verdad no le importaba, ya que tenía muchos contactos que lo podían ayudar a salir de ese proceso y no le iba a pasar nada. Aunque al principio no fue así, el primer día que tuvo contacto con Arad lo trató muy bien, sería una semana después cuando comenzó que comenzarían los regaños y las malas palabras. Todo ocurrió debido a que José le pediría unos días para realizar unas cosas, aunque tenía presente que quizás Arad le dijera que no, y el presentador le respondió que tenía que revisar para ver si le daba permiso. Cada vez que algún empleado de él quería tomarse aunque sea un día, tendría que hablarlo con dos semanas de anticipación para que no afectara alguna actividad de Arad. ¿Qué quiere José con todo esto? Que Arad le pueda dar lo que en realidad le corresponde, porque aunque trabajó un año, tuvo que lidiar y sobrellevar muchas cosas y actitudes del conductor, además que tuvo que realizar cosas que a él no le correspondían. Hasta ahora Arad de la Torre no ha dicho nada al respecto, y quizás se deba a esto porque no le notifican acerca del proceso legal que hay. Toca esperar para ver si se pronuncia y dice algo sobre esta situación. Si te gustó nuestro video dale like, suscríbete al canal y síguenos en Facebook. Esto fue Famous Close Up, nos vemos en un próximo video.